Fue trasplantarme y empezar a gustarme el chocolate, que antes yo no era... Tú no recuerdas que yo, cuando eras pequeño, yo era el chocolate. Yo especialmente cuando te tocó el chocolate. Sí, pero no era... Ahora es todos los días. Yo tomo chocolate a diario. Empezaste siendo cantante y ahora eres productor musical. Sí, sí. Sacamos dos discos con el grupo que tenía, la verdad es que lo pasé muy bien. Fueron unos años estupendos, aprendí un montón de cosas y aunque mi mujer siempre me apoyó muchísimo en todo lo que hacía, yo me di cuenta que era el momento de parar, sin ningún trauma, además. ¿Dónde manda él más? ¿En casa o en el trabajo? Pues es lo bueno que tiene, es que no manda. Es verdad que él es más intenso, entre comillas, y está más pendiente en el trabajo. No es nada autoritario, o sea, él sabe escuchar, yo siempre le digo, papá, yo te voy a decir lo que creo y tú luego vas a hacer lo que quieras. En muchas cosas me hace caso, en otras no, y hace bien, porque es verdad, si luego tú ves su carrera, casi siempre ha acertado. Ni mi padre ni mi madre han sido muy demandar, siempre, yo creo que o ellos han tenido mucha suerte con nosotros, o nosotros mucha suerte, eso seguro, con ellos. ¿Y cómo se repartían los papeles? ¿Quién daba los mismos y quién era la autoridad? Me dices que ninguno de los dos. Mi padre vuelve de viaje y pues siempre ha sido muy cariñoso, muy cariñoso. Le veía siempre muy pendiente de su trabajo, de su profesión, porque él ha nacido por y para ser artista. O sea, esto yo no lo he visto en ningún otro artista. He estado mirando tu Twitter y la mayoría de los tuits son sobre tu padre. Sí. ¿Y eso? Pues porque primero no soy muy tuitero, me gusta, pero yo creo que el Twitter hay que tener mucho cuidado, porque de repente empiezas a contar muchas cosas de tu vida. Calla. No, estoy hablando del mío. ¿Qué? Hablando de Twitter y de las redes, que tienes que tener mucho cuidado en no pasarte. Te voy a contar, esto es verdad, alguna vez que he retuiteado de repente alguna otra cosa o pongo otra cosa de otro artista, de repente, porque mi padre es mi padre y yo le admiro con locura y él lo sabe. Pero no estoy solo en el mundo. Pero no estás solo en el mundo, claro. Yo he tenido muchísimas, me han gustado grupos de rock, etc. Y me acuerdo una vez, ¿con quién fue? Yo creo que fue con Freddie Mercury. Y puse algo así como 50, no sé cuántos años, eran tantos años sin uno de los grandes ídolos de la música o sin uno de mis grandes ídolos. Y muchas fans de mi padre me escribieron muy tal, me decía, no sé por qué necesitas otro ídolos y ya está tu padre. ¡Por Dios! ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Es que no usas? No, no. Si mi padre, lógicamente, pero también me gustan otros.